Buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras queridos. Buenas tardes a todas y todos, compañeros de la LIT. Muchas gracias por la acogida. Estoy muy emocionada y muy feliz de estar con ustedes aquí hoy. Fui una colilla, voy a pedir desculpas a ustedes, pero estaba con miedo de me perder y tengo algunas cosas bastante importantes para colocar aquí para ustedes. Hice una corrida y tengo miedo de perderme, pero tengo cosas muy importantes para hablar con ustedes hoy. Primero quiero decirles que ya me comencé a emocionar cuando llegamos al aeropuerto de Porto Alegre rumbo a Buenos Aires. Allí vivimos un encuentro de tres palestinas, yo, palestina del Brasil, que no pude entrar en Israel, lo que hoy es Israel, una palestina de Gaza y una palestina de Cisjordania. Un encuentro que sería imposible hoy en la Palestina. Ahí nos encontramos con tres palestinas, la palestina que yo no puedo entrar, la palestina de Israel, la palestina de Gaza y la palestina Cisjordania. Quien está en la Cisjordania no puede visitar la palestina y la palestina que está en Gaza y yo, que estoy aquí, no puedo visitar la palestina porque estoy en la lucha. Este encuentro que vivimos nos coloca algunas situaciones y desafíos importantes. Este encuentro que vivimos nos coloca algunas situaciones y desafíos importantes. La primera es que estas dos jóvenes con quienes me encontré en Porto Alegre eran muy jóvenes, 21 años. El futuro de la cuestión palestina está en las manos de la juventud. La segunda es que este encuentro que vivimos ocurre en medio a las revoluciones del mundo árabe. La mayor expresión de la revolución en ese momento es la revolución que se está dando en Siria. Estas revoluciones abren una nueva perspectiva para la región y con certeza son una perspectiva para una palestina libre. Más que eso, reenciende la lucha por una palestina libre. El camino para la palestina libre pasa por las revoluciones del mundo árabe. Y la caída del dictador asesino Bashar al-Assad será un gran paso en ese sentido. El futuro está con la juventud. Contudo, falta a esa juventud una dirección revolucionaria. Esa revolución revolucionaria precisa ser construida a lo largo de este proceso en curso. Esa revolución revolucionaria precisa ser construida y es el proceso en el que ustedes están en curso. En el caso de Palestina también es urgente una alternativa. Hoy no hay una alternativa entre los partidos existentes en la Palestina. Hoy no hay una alternativa entre los partidos de la resistencia palestina. Al Fatah, que es la base de la autoridad palestina hace mucho que abandonó la resistencia. Mahmoud Abbas, presidente de la autoridad palestina, llegó a declarar que, mientras él esté en la presidencia, no habrá una nueva intifada. De hecho, acaba de reprimir a esa juventud con la que nos encontramos en Puerto Alegre en la Cisjordania ocupada por Israel. Jamás, además de no ser laico, es igualmente totalitario. Aunque se diferencie ahora en haber ejercido alguna resistencia frente a las últimas masacres en la Franja de Gaza. Contudo, estos dos países y otros aceptan la solución de un mini Estado palestino. Contudo, estos dos países aceptan la solución del mini Estado palestino. Esta solución no contempla la totalidad del pueblo palestino. Esta solución no abarca la totalidad del pueblo palestino. Lo que solo se dará con la derrota del proyecto sionista, por tanto, en un Estado único, laico y democrático en toda Palestina histórica. Porque eso solo se dará con la derrota del proyecto sionista en la instauración de un Estado palestino único, laico, democrático y no racista. Esta será la única posibilidad de este encuentro que yo relaté para ustedes suceder en Palestina. Compañeros y compañeras, la construcción de esta dirección revolucionaria tan necesaria es urgente en este momento. Compañeras y compañeros, la construcción de la dirección revolucionaria es urgente y necesaria en este momento. Una dirección que se articule internacionalmente y fortalece la resistencia e impulsione campañas estratégicas alrededor del mundo, como por boicotos al apartheid de Israel. Una dirección que se instale internacionalmente e impulse campañas en todo el mundo, como el boicot al apartheid de Israel. Juntos y juntas vamos a ser esa alternativa. Juntos y juntas vamos a construir esa alternativa. ¡Viva la Revolución Palestina Libre! ¡Viva la Revolución Palestina Libre!